Pico zapato El pico zapato o balenésip rex, este color gris, nidifica en el suelo y suele poner dos huevos. Las crías presentan un plumaje de color marrón. Son carnívoros, comen peces y ranas. Cazan en las ciénagas y en aguas estancadas del África. Se sabe muy poco sobre esta ave. Es muy difícil verla y sacarle una foto. Se le llama pico zapato porque su pico parece un zapato y también se le llama balenésip rex porque es el único dinosaurio que queda. ¡Gracias!